Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi ira, haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú, navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. ¡Gracias! ¡Gracias!